NICANOR Mucha ondulación Él participa en la bicicleta Tiene que ser ayudado Como sus rivales Como la cantidad de otros niños que se despiden Tiene que ir acompañado Del profesor o los padres Mica, ¿me contás cómo te ayuda la carrera, por favor? Bien ¿Bien? ¿Has estado...? Bueno, felicitaciones Tercer puesto Tercer puesto ¿Y cómo ha sido el circuito? ¿Tenías subida, bajada? ¿Y dónde te ha costado más? ¿En algún lado? En la parte que estaba bonita Hoy, ¿cómo lo han visto? Fantástico Ha sido difícil este circuito Pero hemos visto felices Porque él, él quiere hablar Cada día se está superando más Le está gustando más ¿Tu papá, cómo lo ha visto al hijo? Muy bien Ya la tercera vez Ya la experiencia Y más quiere dar más vueltas A la que le corresponde A la que le correspondió a Doe Y él quería decir sí Pero bueno Hace mucho calor ¡No, no, 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 no,